En San Cristóbal de las Casas comenzó la Feria de Turismo de Aventura, ATMEX 2014. Este evento reúne a más de 600 asistentes, entre ellos operadores internacionales, expositores de 19 estados de la república, medios de comunicación internacionales, compradores y agencias turísticas que viajaron desde lejos para compartir la experiencia del turismo de aventura. Las citas de negocios que se van a realizar aquí en San Cristóbal y que van a detonar un mayor turismo y una mayor derrama económica para San Cristóbal y para el estado de Chiapas. No cada destino se posiciona bien para el turismo de aventura, pero México en general se está, y Chiapas en específico se está muy bien posicionado. Los tres pilares, la naturaleza, la cultura y las actividades, son exactamente lo que son fuertes en Chiapas. Durante estos tres días se habrán de intercambiar los productos turísticos de México y se promocionarán las rutas turísticas más emblemáticas del enigmático estado de Chiapas, que cuenta con una cantidad importante de destinos turísticos de aventura y naturaleza. Esta tercera edición de las Venture Travel México será el escaparate ideal para acercarse a la experiencia del turismo de aventura.